¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculo. Juan Esteban con ustedes. 30 minutos tenemos para compartir todo lo que pasa en el show business, tanto nacional como internacional. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Seguirme en redes sociales, arroba Juan Esteban TV. Por ahí podemos entrar en contacto. Hoy tenemos mucho contenido especial, sobre todo a nivel internacional. Así que de una vez nos vamos con las breves de SPK. Kanye West quiere servir de cupido para Brad Pitt. El artista estaría tratando de conectar a su cuñada, Khloe Kardashian, con Brad Pitt, según la prensa internacional. Hace unos años, Khloe también reconoció en entrevista a Howard Stern que le encantaría tener relaciones con el actor. Rihanna firma millonario contrato por todo su catálogo musical. Rihanna acaba de firmar un contrato mundial con Sony y ATV Music Publishing que cubre todo su catálogo de música. Finalmente, el nuevo álbum de la cantante debería salir a través de este nuevo acuerdo, según la revista Billboard. Legado de Germán Valdés, Tintán, con un doodle. El doodle animado de hoy celebra al actor Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo, mejor conocido como Tintán, quien fue cantante y comediante que comenzó en los clubes nocturnos de Ciudad Juárez, justo al sur del Río Grande, y redefinió una cultura juvenil incomprendida. Pero fue más conocido como Tintán o el rey del barrio y nació un día como hoy, pero del 1915. Bueno, ahí escuchando parte del doodle de hoy, que es dedicado a Tintán, y miren qué bueno, qué bueno. Me encanta, después de que Google comenzó a hacer esto, los días especiales y días de natalicio, de muchas figuras, tanto del arte, entretenimiento, el deporte, de cultura general completamente. Iniciamos de una vez SPK Espectáculo y les hablo de Marcos Leus. Marcos Leus, que dio hace unos añitos, inició sus pasos cantando salsa, cantando salsa en República Dominicana. Lo vimos aquí en SPK Espectáculo, también cantando salsa. Marcos Leus comenzó así a dar sus primeros pasitos en este fascinante mundo de la música. Pues, Corazón con Candado fue su carta de presentación, el tema que es de Raulín. Voy a cerrar mi corazón con candado. Lo hizo en salsa, una adaptación que popularizó, como ya dijimos, Raulín Rodríguez. Esta canción se mantuvo por unos seis meses en la radio, según explicó el mismo cantante. Ahora está promocionando el tema más reciente, Fantasía, una salsa de su propia autoría, con arreglos de Wilbert Taveras. Leus trabaja con la asesoría de William Liriano. William Liriano, nuestro personal William. Un abrazo para él. Mira esa foto de aquí, de SPK Espectáculo, cuando él estuvo aquí con nosotros. Incluso dice, decidí irme por la salsa porque es un ritmo que siempre me ha gustado. Y Leus, siempre se lo he dicho en su cara y creo que también es propicio mencionarlo. Tiene una voz muy peculiar, un metal de voz. O sea, él habla así todo. De verdad, gracias Juan Esteban. O sea, tiene una voz, un metal de voz muy bueno. Y de verdad que hay que decirlo, cantando salsa, este muchacho se las trae. La salsa en este momento está en un gran sitial en la República Dominicana y somos incluso referentes de salsa a nivel internacional. O sea, ya hay una salsa, hay un sonido, una salsa dominicana, por el sonido que tiene la salsa. Entonces, Marcos Leus es uno de los representantes y qué bueno que lo está haciendo. Y esperamos que siga ascendiendo en su carrera y que este éxito se extrapole a que esté de nuevo aquí en SPK, pero contándonos de todo lo bueno que viene y de las cosas positivas y buenas que han llegado a su vida. Vamos a pasar de información. Y ahora me cruzo, señores, a hablar del Equipito. Sí, el Equipito. Pero justamente el Equipito es la nueva producción de Roberto Ángel Salcedo. Roberto Ángel Salcedo, señores, que ha sido en muchas ocasiones criticado por sus películas, por la forma de hacer cine, pero de verdad que ha llevado mucha gente a las distintas salas de cine. Todo, el Equipito, todo por una herencia. Es la nueva película de quien ya dijimos, Roberto Ángel Salcedo. Está lista y en la premier que se llevó a cabo la noche del lunes con asistencia del elenco completo compuesto por famosos personajes de la radio, televisión y demás. Estamos convencidos de que hemos logrado una producción con altos estándares de calidad que nos permitirá gran éxito en la República Dominicana y una gran acogida en los mercados de Puerto Rico y Estados Unidos, donde llegaremos de la mano de Caribbean Film Distribution, dijo Salcedo al público durante la presentación en las salas de Downtown Center, donde estuvo la película, que había muchas historias cómicas. Nuestra querida como Peralta decía allá en Dena Candela que ellos se movían de sala en sala dando la presentación de la película y habían algunos bucacámara, cansados, para buscar su foto. Personas que ni siquiera tuvieron buena aparición en la película, pero que a propósito de por ahí un bochinche, hay una de las chicas que parece que ganó uno de los L.A.T. shows de Roberto Ángel Salcedo, que hizo una publicación un tanto extraña que me da mucho de qué hablar, por el hecho de que ella menciona de que en la película, como que gracias a la gente que fue por mí, pero no tengo una gran participación. Bueno, pero así son las cosas de la vida. Hay gente que, rueda de escena, rueda de escena, rueda de escena, después, chan, 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 la magia de la edición y, adiós, así salen, así salen. Hay personas que le pasa eso, hay personas que justamente le sucede el hecho de que rodaron muchísimas escenas, pensaron que van a tener muchísima participación, a veces en la edición, terminan con 30 segundos al aire. Entonces, posiblemente quizás eso le pasó a esta joven. Ahora vamos a hablar también de Juan Luis Guerra. Nuestro grande Juan Luis Guerra continuará con su gira literal. Sí, el grande, sí, porque es grande en tamaño y grande en talento y, sobre todo, en ese ángel que tiene como persona para la República Dominicana, Juan Luis Guerra, se presentará este jueves 19 de septiembre en el Estadio Romel Fernández de Panamá en la continuación de su gira literal Tour de Grandes Éxitos que haga citado el aplauso del público, señores, de una forma increíble. La gente ha concitado, este aplauso ha arrancado. Es que Juan Luis Guerra hay que gozárselo al principio y al fin. De verdad que sí. El artista promueve su más reciente corte musical, un merengue titulado Lámpara para mis pies, como un verso de la Biblia, que es así, que ha logrado éxito en las plataformas digitales. Que no le pasó lo mismo con el Kitipú, pero esta canción forma parte de su álbum literal que estrenó en mayo de este año. Literal Tour de Grandes Éxitos continuará 26 de este mes en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Así que ya ustedes saben, señores, Juan Luis Guerra para allá, que el Kitipú, a pesar de todas las promociones que tuvo y de todos los enlaces, las personas, los distintos personajes de los medios de comunicación y otros artistas que estuvieron bailando el pasito, no tuvo como ese gran boom. Ahora vamos a ver qué pasa con Lámpara para mis pies. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, hablamos de las noticias internacionales y además tenemos en el día de hoy nuestro colaborador Juan Ricardo, que tiene un top, tiene un top de los influencers de moda más famosos de las redes sociales. Venimos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!